¿Ok? Cuéntanos acerca de tu historia de ayer. ¿Alguien puso tu cola? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, cuéntanos. Queremos saber las cosas sobre las chicas. Y la respuesta es... ¡Correcto! Sí, 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 sí. Porritos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita... Pony Ronny. Como siempre, yo soy Pony, detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable, y al que le dicen león de circo... ¡¿Por qué? Porque se vuelve loquito por su pedazo de carne ¡Fucking Ronnyx! Y el día de hoy tenemos un programa sensacional, no sin antes agradecer a nuestros amigos de OneXPET, la mejor casa de apuestas online del mundo entero. Si tú, después de ver nuestro video, entras al link que está en la descripción, llenas todos tus datos, recibes automáticamente el 130% del monto depositado. Así es que ya sabes, después de ver este video, entra al link de la descripción y suscríbete a OneXPET. Ahora sí, vamos a ver esta potente merca diseñada para que tú, tu familia, tu gato, tu perro, tu hermana, se metan un potente jajaja. ¡Let's go! Bienvenidos a nuestro programa donde puedes ganar 100 dólares jugando con Poli Roni. ¡Woooo! Primera pregunta, chicas. ¿Cuántas veces un peruviano va a ir al baño para tomar un descanso? ¿Me? ¿Un día? ¿Un día? Eh... ¿Cuál es la situación? ¡Four! ¡Four! Ok, así que dices cuatro, ¿cómo eres tú? No, tres, cuatro, algo así. ¡Two, tres, algo así! ¡Sí, dos es más humanos! ¡Sí, dos, tres! ¡Four! ¡Four, es como si eres un ratón! ¡No, una, dos, tres! Ok, 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 ok. ¡Sí, dos, dos! ¡Final respuesta! ¡Sí, dos, dos! ¡Sí, dos! ¡Sí, dos! Y la respuesta es... ¡Correct! ¡YAAAAAAA! ¡Sí, dos, tres! Ok, la segunda pregunta. ¡Ahora vamos! Entonces, ¿cuál es el tamaño del peruvio peruano? Creo que es pequeño. ¿Por qué crees eso? Porque son pequeños. Porque son pequeños, ¿sabes? En centímetros, sí. O con tus manos. 100 dólares. Es pequeño. No, no sé. ¿Cuándo está dormido o feliz? ¿Es dormido o feliz? No sé. ¿Cuándo está en un modo feliz? Creo que tal vez... Como esta. No, esta. Ve a la cámara. No, como esta. Como esta. Como esta. Y la respuesta es... ¡Eres! ¡Eres! Final answer. Final answer, girls. Para 100 dólares. Aquí vamos. ¿Cuántas veces... ...a Peruvian... ...esturbate? En un día. Average. ¡Eres! ¡Eres! ¿Qué es esto? No sé. No sé. Vamos, girls. Para 100 dólares. Para 100 dólares. Creo que... ...2 veces. ¿2 veces? ¿2 veces al día? Creo que 4. ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡3! Y la respuesta es... ¡1 veces! ...1 vez, todo el día. Sí, una vez, una vez. ¡Eres! 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 ¡Verson� Sobre Perú! ¡ accept oppositions! ¡Song关ielos en Perú! ¡Songratllenos and Adios! ¡Bienvenida a la próxima ocasión! ¡F Un saludo a poco más, amigo! Hola, ¿como estás? Hola, y ¿y tú? Bien, perfecto, excelente. ¿Cómo te llamas? Paulina. ¡Paulina! ¡Qué casualidad! ¡Yo soy Polly! Estamos ahí como de cerca, ¿no? Cuéntame, ¿qué haces por acá, Paulina? Esperando a un amigo. Hola, ¿qué es tu nombre? Polly. Nat. ¿Quién es el máscantito de ti? Sí, tú eres el máscantito. ¿Qué es el máscantito de lo que has hecho? Oh, no puedo decir eso, ¿no? ¡Vamos, por favor! ¿Qué es el máscantito de los boobs en la cámara o algo así? No, no, no. Te pareces como lo ha hecho. Sí, tengo mis nipples pierced en España. ¿Has piercedlo en público? No. ¿Hay sí mismo pierced? Sí. ¿Has visto? No. ¿Qué es el hombre? Paulina. Sí, sí, sí. Yo soy Polly y él es Ronnie. ¡Aww, Polly Ronnie! ¡Aww, Polly Ronnie! ¿Songa? 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 Sí, chas. ¿Qué es el hombre? No, no, no. No, no, no. Dar la cola. Dar la cola. Dar la cola. En Latinoamérica, en un país como Venezuela, significa, como, tomar a alguien en tu auto, o a alguien en la calle. ¡Hey, pate! Oh, ¿qué chica? Sí. ¡Dala cola! ¡Hey, por favor, pate! Pero aquí en Perú, significa, ¡Dale el as! 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 Culo O la cola. ¡Cola means culo! So, if you, from Peru, say who would you give me the contar a toda It means, give me your ass. Ah. Okay. Tell her about your story yesterday. Someone asked for your cola? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dale con el masseuse! ¡Masaje a ella! ¡Oh! ¿Qué pasó? Por favor, nos dijimos, queremos saber cosas sobre ustedes, chicas. Um, I just had a masseuse, like, get really handsy with my ass. ¡Oh! He made my ass clap. ¡He made your ass clap?! ¡Yeah! ¡He was like this! ¡How?! ¡He was really massaging my full ass! ¿You were jumping on top of him? ¡He was blind! ¡No! ¡She's laying on the table! ¡Ah! ¿He was blind? ¡He was! ¡I love to be blind in that situation! La pregunta es la siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Que alguna vez tus papás te vean a ti o te encuentren teniendo, ¿sabes, no? Este, dándose amor o tú encontrar a tus papás dándose amor? ¿Qué preferirías? ¡Hala! A mis papás. ¿Preferirías ver a tus papás? ¡Sí! ¿No es un poco... No sé, es como más perdonable. ¿Más perdonable? Sí, no sé. ¿Que te vean a ti te paltería mucho? Sí, mucho, mucho. Ok. ¿Por qué te paltería tanto? Ah, porque me están viendo... No sé cómo... Tienen esa idealización de uno y le hago que te vean ahí. Como su niñita. Y su niñita ahora está... Claro, haciendo esas cosas. Está siendo castigada. ¡Oh! Claro. Está bien, perfecto. Bueno, buena decisión optar por esa. Nada, que te siga yendo bien. Y espero que tu cita se concrete en algo mejor aún, ¿no? Sí. La verdad que quiero que fracase. ¿Por qué? No, porque... Mira a los chicos como... No, que me vaya bien. No, ese chico no te merece. No, no sé. No, ¿cómo sabes? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Yair. ¿Yair? No, se llama Yair. Esa huevá. No. No, nada. Paulina y Yair. Como la bella y la bestia, pero. Sí, sí, horrible. ¿De dónde es? ¿Peruano? Peruano. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. No, está bien, no. Ahí viene. ¡Uy, Yair de puta madre, un! Me cae bien, Yair. ¡Uy, mi causa, mi compatriota! Sí, tú compatriota. No, no, está bien, está bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Un peruano más que... Ah, no, no se van, ¿no? Más bien, bien. Ahí va. Bienvenidos a Riendo con Peluca, ¿no? No, no. No, tía. ¡Bienvenidos! Ya. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Por favor. Y necesito... Algo que ha criticado mucho la gente es que... Ya. Cuando... Quiere el peso escénico. Ya. Bienven... ¿Me entiendes? Ya, ya, ya. ¡Bienvenidos a Riendo con Peluca! Hay una profesora en el colegio Lavarte, en el prestigioso colegio Pedro Lavarte, y le dice a sus alumnos, a ver alumnos, dígame cosas que tengan pelos. Y uno dice, la alfombra, señorita, muy bien, la alfombra tiene pelos. Y tú, Carlitos, el melocotón, señorita. Muy bien, el melocotón tiene pelos. A ver tú, Jaimito. Jaimito le dice, las bolas de billar, señorita. Jaimito, las bolas de billar no tienen pelos. ¿Cómo que no? A ver, billar, párate y enséñale las bolas a la señorita. Jaimito. 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 Escúchame. Ahorita vengo. ¿Qué vas a hacer? No. Escúchame. ¿Vas a hacer lo tuyo? Voy a hacer lo mío. Pelucas. Ya. Ja, ja, ja. Ahí voy, ahí voy. Flor, te limpio la luna. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!